Viernes, espero que se encuentren muy bien. Me conecto rápidamente. Bueno, primero quiero darle las gracias a todos los que se tomaron el tiempo de participar en una de las preguntas que hicimos esta semana en nuestra página de Facebook. Y la pregunta fue hecha no nada más así por hacer una pregunta y que ustedes participaran. Bueno, estamos en un proceso ahorita donde estamos definiendo los temas y los recursos y los contenidos que van a ser necesarios para este programa para tener éxito, para cumplir con lo que nosotros queremos llevar a la comunidad que nos sigue, de empresarios, de profesionistas, de familias que nos siguen a través de nuestras plataformas en un tema que es de bastante relevancia para todos después de la salud, que es lo más importante para todos la parte de las finanzas, la parte del dinero tanto en lo personal como en el negocio es muy importante así que estamos trabajando para sacar un programa para lanzar, perdón, un programa que nosotros creemos que va a aportar bastante valor a la gente que nos sigue y a los que conozcan de este programa ya estamos muy cerca de terminar los detalles del mismo así que yo espero que en unas tres semanas más o menos estemos haciendo ya el anuncio oficial y van a ustedes a irse dando cuenta de de todos los contenidos que vamos a ir compartiendo al respecto pero esta semana hicimos una pregunta en nuestra página en Facebook que qué es lo que harían ustedes preguntamos el, creo hace tres o cuatro días que qué es lo que harían ustedes si recibieran mil dólares en esta semana y cómo los invertirían en su negocio para muchos de ustedes mil dólares puede ser absolutamente nada pero queremos darle las gracias a todos los que participaron hubo muy buenas respuestas ahorita voy a compartirles con ustedes algunas de las respuestas que recibimos ese día y lo importante de esta pregunta o de este ejercicio es que ustedes siempre tienen que estar preparados para cuando tienen la oportunidad de hacer una inversión en su negocio ya sea mil, diez mil, cien mil un millón de dólares siempre tienen que saber ustedes cómo van a utilizar esa inversión para tener el mayor rendimiento a futuro y futuro puede ser el día de mañana una semana un año dependiendo de cuál sea el plan cuál sea la estrategia que ustedes tienen para su negocio cuál es la visión que ustedes tienen para su negocio y por eso digo a mí apenas de hecho ahorita voy a ver con ustedes varias de las respuestas que no he tenido oportunidad de de leerlas todas pero quiero decirles que yo trato de leer todos sus sus comentarios aparte de las dos personas que me ayudan administrando nuestras redes sociales me gusta escuchar directamente la audiencia con la que nosotros estamos interactuando cuáles son sus sentimientos cuáles son sus necesidades todo eso nos ayuda a nosotros para ver cómo podemos seguir agregando valor al trabajo que hacemos día a día a través de nuestra red de de contactos y con las dos asociaciones que nosotros administramos y obviamente que al final del día lo que nosotros queremos es seguir aportando valor a nuestra comunidad desde nuestras plataformas desde nuestra red comercial que hemos ido construyendo poco a poco con el paso del del tiempo y pues bueno ya se nos fueron 13 años y muy agradecidos por la aceptación y todo lo que ustedes han hecho por nosotros y de ahí el compromiso de seguir adelante así que si si no les importa me gustaría compartirles algunos de los comentarios que ya nos dejaron en la pregunta que hicimos esta semana por favor si ustedes ven este video posterior a este live por favor compártanos cómo invertirían ustedes mil dólares en siete días si recibieran ese dinero en su negocio por favor compártanos vienen por ahí algunas sorpresas al respecto créanme que no va a ser un esfuerzo en vano y además es muy valioso el compartir algo que alguien más lo va a poder leer más adelante y pueden aprender de ustedes yo siempre he dicho que en la en la vida del del emprendedor no hay ninguna razón por la cual queramos hacer todos solos menos en estos tiempos donde podemos estar comunicados a través de nuestros teléfonos móviles de nuestras laptops computers etcétera nos podemos ayudar sin importar dónde estamos geográficamente yo recibo el apoyo de bastantes empresarios consejeros que están fuera del área de San Diego que es donde vivo y pues bueno todo eso se ha logrado gracias al internet así que por favor compártanos cómo invertirían ustedes mil dólares en siete días si lo recibieran ese efectivo en su negocio va a ser un ejercicio bien importante a lo mejor no lo están o varios de ustedes no lo no habían pensado como si revisen si reciben mil o si reciben diez mil hoy si reciben cien mil si reciben un millón yo ahorita sinceramente tengo el plan hasta un millón de hecho este tengo nombres de las agencias tengo tengo absolutamente nombres de todos los proveedores con los que yo trabajaría dependiendo cómo va entrando el recurso no entonces es un es un muy buen ejercicio que ustedes pueden hacer en su negocio siempre es bueno estar preparados porque ustedes nunca saben cuando la oportunidad toca la puerta así que hay que estar listos para ejecutar en el momento que sea necesario ejecutar ya saben que el tiempo vale oro no podemos estar perdiendo el tiempo menos cuando somos emprendedores cada minuto cada segundo cada minuto cada hora cuenta y por eso estos ejercicios que pueden ser sin valor o tal vez pérdida de tiempo para algunos créanme que es muy importante cuando se tiene ya el plan de lo que se de lo que se quiere hacer para hacer crecer el negocio para tomar ciertas decisiones en la vida ya sea comprar una casa invertir en acciones este invertir en bienes raíces no importa lo que sea no siempre es bueno tener un plan estar preparados cuando las oportunidades se presentan y una vez que esa oportunidad llega ejecutar a la perfección con el menor margen de error posible para que esa inversión que ustedes este tienen la oportunidad de hacer tenga el mayor impacto positivo en su negocio y en su vida personal así que voy a a los que nos están preguntando que donde pueden compartir a jamie saludos puedes compartir aquí en los mensajes digo si nos estás viendo en facebook deja un mensaje en el en el chat o en la parte de abajo de este video y este y pues ahí te leemos y te van a leer más empresarios y empresarias que nos siguen y seguramente van a aprender algo bueno de ti así que este por ahí puedes tú agregarlo jamie y te vamos a leer pues bueno déjenme compartirles aquí rápido para que vean algunas de las respuestas que recibimos en la pregunta que hicimos el 24 de agosto por aquí chico nos comentó que él invertiría en publicidad de uniformes eh Ana nos comentó que ella invertiría en sus estudiantes quiere comprar este juegos quiere comprar libros quiere comprar este otros artículos que ayudarían a la interacción con los niños nos compartió por ahí la escuela vamos a ver cómo te podemos ayudar Ana me gustó ese ese mensaje este José Alves José nos comenta más mercancía este Gerardo Manríquez nos dice uniformes y este board de menús tiene una taquería tortillería taquería así que me encanta muchísimas muchísimas gracias a todos los que se toman el tiempo para compartirnos sus experiencias sus consejos créanme que los leemos y estamos muy muy agradecidos por los que participan con nosotros aquí estoy agregando en pantalla a los que a veces públicamente no les gusta hacer este tipo de interacción por ahí les dejamos el whatsapp para que preguntan pregunten o den comentarios o algo a través del whatsapp y nosotros utilizamos esos contenidos y los podemos compartir a través de twitter compartir a través de instagram con gráficos etc entonces todo lo que ustedes nos comparten nosotros queremos amplificar la voz de ustedes compartirlo con otros empresarios y empresarias para que aprendan de pues las experiencias de otros por aquí víctor allá dijimos víctor dice en publicidad y uniformes eso fue algo muy interesante que vi en este primer ejercicio que hicimos esta semana varios de ustedes tienen interés en mejorar la visibilidad de su negocio en darle más visibilidad a sus productos y servicios publicidad fue una palabra constante en varias de las respuestas de ustedes quiero recordarles que a través del hispanic chamber of e-commerce y del us business association of e-commerce nosotros en estos momentos tenemos abierta la plataforma para que ustedes aprovechen el marketplace virtual sin costo membresía 12 meses gracias al patrocinio de las empresas de las corporaciones que nos han dado un voto de confianza por el trabajo que hacemos corporaciones a nivel nacional como Wells Fargo Nationwide corporaciones a nivel San Diego local San Diego Foundation San Diego Gas Electric GoDaddy con el programa Ignite Google Cloud que nos está apoyando también en este esfuerzo así que en este tiempo de pandemia donde necesitamos apoyarnos lo más que sea posible entre nosotros nosotros como organización en estos momentos estamos ofreciendo a negocios que deseen mayor visibilidad para su negocio la membresía por 12 meses dentro de nuestra plataforma para que puedan compartir sus productos sus servicios no solo compartir pueden vender en nuestra plataforma no comisiones no hay límites de productos nosotros no tocamos el dinero de sus ventas ustedes seleccionan paypal o stripe para recibir sus pagos paypal negocios no tiene absolutamente ningún costo stripe tampoco conectan su cuenta con la tienda online que pueden hacer con la aplicación de e-commerce que tenemos dentro de nuestra plataforma y ustedes pueden vender sus productos y sus servicios desde nuestro portal aparte que nosotros les ayudamos con la promoción de los mismos así que si ustedes están interesados y vi en sus en sus comentarios que varios de ustedes este desean tener más visibilidad para su negocio nosotros por ahí yo le pedía a mis muchachos que les pidan a ustedes su sitio web su página de facebook con esas dos cosas este nosotros ya podemos listarlos en nuestro sitio ahorita vamos como con unos dos o tres días de retraso por las diferentes aplicaciones que tenemos que ir procesando pero los que aplicaron esta semana para la próxima semana ya están listos sus listados y pues bueno les damos acceso a la plataforma y ustedes tienen 100% control de su blog 100% control de su aplicación de e-commerce y nosotros dispuestos a apoyarlos en lo que nosotros podamos este por aquí nos acaba de llegar comentario de Jenny que nos dice que ella invertiría cada penny en construir su negocio porque la comunidad necesita nuestros servicios y nuestra protección necesito material de oficina archivero earplugs luces reflectores este porque compartimos y atendemos por zoom necesitamos mucho hacer seminarios gastos de seminarios y presentaciones muchísimas gracias a Jamie por compartir qué bueno que ya están ustedes generando ingresos a través de eventos virtuales es muy importante que ya estén dando el paso hacia lo digital así que qué bueno que ya están dando esa o haciendo esa transición hablamos bastante nosotros de la importancia de tener presencia digital dentro de su negocio estamos viendo que todavía estamos en medio de una pandemia la tasa de inflación está proyectada 4.8% a finales del año 2.3% más arriba de lo que se pronosticó en mayo del 2021 así así que va a ser un trimestre complicado para algunos pero definitivamente de bastantes oportunidades para los que tengan la capacidad de vender sus productos y servicios a través de internet así que están en el momento apropiado para que ustedes tomen la decisión de comenzar a vender lo que ustedes están vendiendo en su mercado a través de plataformas digitales Nancy nos comenta que ella está a punto de establecer su negocio quiere crear más contenido y finalizar listado de precios así que muy bueno Nancy felicidades a todos los que están pensando en comenzar un negocio este año ha sido increíble para la creación de nuevos negocios más o menos medio millón por mes se están rompiendo récords durante la pandemia obviamente gente pierde sus trabajos este corporaciones grandes comenzaron a disminuir salarios entonces varias personas comenzaron a considerar en lanzar un negocio y lo están haciendo así que acérquense a asociaciones de comercio como las de nosotros para que formen parte de la comunidad puedan recibir apoyos que estén disponibles a través de la asociación la visibilidad etcétera en nuestro caso nosotros tratamos de apoyar lo más que podemos a través de nuestras plataformas digitales y así es como vamos nosotros ayudando a darles visibilidad a sus productos y servicios en el transcurso del año tarde que temprano salen buenas oportunidades de negocio así que muchas gracias a Nancy por compartir Jamie si me mandas un mensaje privado a través de la página de Facebook este te envío por ahí mi correo electrónico si no es taide.burto arroba hiss cc punto com o si no mándanos un whatsapp con tu email y yo me pongo en contacto contigo este así que pues bueno yo los invito a que lean con detalle por ahí los comentarios que hubo en la en la pregunta que hicimos a inicios de esta semana los que vayan a ver este video pues los invito a que nos compartan también cómo es que ustedes invertirían mil dólares en siete días en su negocio los estamos leyendo contenido que nos va a servir para crear otros contenidos que va a ayudar a más empresarios por aquí Lupe nos dijo invertir en mis empleados DS Home Improvement en empleados también invertir en equipo en gente que va a ayudar a hacer crecer tu negocio es súper clave así que felicidades para todos aquellos que ya están en la situación en que en que pueden agregar staff a su empresa no sé si mil dólares les alcanza para este mantenerlos pero bueno si en una semana generan suficiente trabajo para mantenerlos la próxima semana y así se van lo he visto sucede es posible así que qué bueno que ya están pensando en esa estrategia por aquí también nos comenta Olivia que ella invertiría en mercancía en marketing en equipo así que otra empresaria que está en proceso de de expansión también Elizabeth nos dice mercancía publicidad publicidad nuevamente Miguel liquidar deuda si mil dólares les van a ayudar a ustedes a este dejar de pagar tasas de interés muy altas por algún préstamo que tuvieron micro préstamo excelente decisión pagan pagan la deuda y pueden comenzar a utilizar esos recursos de otra manera ya sea marketing etcétera no Chiqui García dice que invertiría en curso de consultoría empresarial de liderazgo para transmitir a mi comunidad nuevas fases del mercado donde todo está evolucionando día a día y marketing para ofrecer mis servicios así que publicidad marketing empleados mercancía activos este Sandra por aquí nos comenta que ella agregaría new turf ella tiene un este un child care así que una mejor área para para sus niños muy bien este y pues bueno aquí hubo bastantes comentarios más de 70 comentarios muchas gracias a todos los que nos dejaron este sus comentarios por ahí David chequen a Golden State upholstery me tocó ver su sitio web ayer en la noche creo un trabajo excelente David me voy a asegurar que quedes listado en nuestra plataforma a inicios de la próxima semana y vamos a ayudarte lo más que podamos haces un excelente trabajo así como varios de ustedes hacen un excelente trabajo en lo que hacen así que es muy importante que si ya están o que si ya tienen un producto o servicio de calidad aprovechen todas las oportunidades posibles para que el mundo los conozca y que mejor para que los conozca el mundo que a través del internet Marcos nos dice que compraría más herramientas este Fernando invertiría en branding para la la compañía este Leti dice cursos y talleres para aprender nuevos negocios Sara saludos a Sara que dice que ella invertiría para sus cursos Reiki en línea si ustedes prestan servicios este consideren en en prestar sus servicios a través de de internet como cursos de Reiki en línea este coaching personal o de negocios a través de llamadas de Zoom etcétera me ha tocado ver a varios consultores como han logrado expandir su su línea de negocios durante esta pandemia gracias a a los coachings virtuales donde se hizo ya más más común el poder tener esa interacción virtual que antes a lo mejor no era tan cómoda ahora se siente ya más este normal y pues bueno aquí siguen los comentarios Roberto promover su página en Facebook para traer más seguidores Estefan por ahí dijo en criptomonedas todo es aceptable todas son buenas ideas muchas gracias por compartir dice necesito dice Jamie necesito membresía para compartir perdón para los servicios que compartes Jamie la membresía ahorita está patrocinada solo necesitamos que nos envíes tu sitio web o tu página en Facebook donde mi equipo puede agarrar la información para crear tu micrositio dentro de nuestra plataforma y nosotros te vamos a ayudar con mucho gusto y vas a vamos a activar tu membresía y vas a tener tu membresía por 12 meses para que saques el mayor provecho de la plataforma que tenemos todo esto gracias al apoyo de las corporaciones que creen en nuestro trabajo apoyan o tienen interés de apoyar a empresarios y que están buscando que la comunidad de pequeños negocios sigan contribuyendo de manera activa al crecimiento y desarrollo de la economía nosotros sabemos que los pequeños negocios son la base el sustento de la economía así que por eso es muy importante que los nos sigamos apoyando lo más que podamos para seguir creciendo como comunidad de empresarios muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron en vivo muchísimas gracias a todos los que participaron en esta pregunta esta semana hemos estado haciendo otras preguntas en las semanas pasadas cada vez que hacemos preguntas cualquier comentario que nos dejan es muy pero muy agradecido así que en nombre de su servidor Taya Burto presidente del Hispanic Chamber of E-Commerce CEO del US Business Association of E-Commerce muchísimas gracias por su confianza y por participar en nuestros lives por interactuar con nuestras redes sociales por leernos en el newsletter por visitar nuestra página en Facebook por participar aquí en nuestros lives de Facebook ya lo dije y en las preguntas que hacemos muchas gracias estén al pendiente de este nuevo programa que vamos a lanzar en tres semanas o la primer semana de octubre seguramente estén al pendiente va a haber bastante acceso a recursos toda esta información que estamos colectando se va a aplicar de manera práctica en el mismo para el beneficio de todos aquellos que nos sigan y que se involucren con ese programa más detalles pronto muchísimas gracias por su atención excelente fin de semana les deseo la mejor de las vibras y pues bueno recuerden estén preparados para lo que venga en su vida tienen que estar listos para las oportunidades y no esperar a que les llegue la oportunidad y después ver ok ya tengo los mil dólares y ahora que voy a hacer muy muy importante el que ustedes estén listos cuando las oportunidades se presentan por aquí nos llegó un último mensaje antes de despedirnos dice Sandra Navarro poner más publicidad para nuestro negocio les les recuerdo publicidad ha sido una constante entre todos los que han participado no avientan en saco roto nuestra invitación para unirse a nuestro marketplace no somos una cámara de negocios tradicionales donde les ponen un listadito con su nombre y dirección y teléfono acá es un micrositio indexado por Google promoción que hacemos nosotros de los contenidos que ustedes suben 13 años en el negocio y los 13 años siempre a todos los que están activamente participando en las redes activamente como quiero reiterar se benefician del trabajo que hacemos ya di el ejemplo hace unos meses del que se une el gimnasio y si no vas nunca al gimnasio pues nunca vas a perder peso nunca vas a estar en buena figura lo mismo pasa con asociaciones de comercio si ustedes se vuelven miembros pero no están activos pues no esperen que pasen milagros si no se involucran de lleno o al menos se involucran con la asociación nosotros lo hacemos de la manera más sencilla se pueden involucrar con nosotros de distintas maneras y pues bueno sabemos que lo que hacemos da valor y por eso lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo mientras tengamos la pasión por todo esto y nos motive a seguir contribuyendo nuestro granito de arena a la comunidad de pequeños negocios Sandra para obtener la membresía patrocinada solo hay que este nos puedes enviar un mensaje veo que estás en Facebook envíanos un un mensaje a través de del mensaje privado o si no aquí en este mismo video compártenos tu sitio web o compártenos tu página de Facebook y nosotros de ahí este te contactamos y si nos hace alguna falta alguna información para activar tu membresía ya te avisamos si tú nos las puedes hacer llegar a través de Facebook o a través de Whatsapp o a través de correo electrónico lo que sea más sencillo para ti nosotros tratamos de hacer nuestro proceso lo más sencillo posible para que ustedes estén enfocados en lo que tienen que hacer que es vender cuidar su negocio y pues bueno los aliados como nosotros ayudándoles a darles más visibilidad a sus negocios a través de las plataformas que nosotros tenemos así que muchas gracias por ahí ya Sandra ya vi que ya nos mandaste tu página así que la próxima semana queda lista en nuestro portal si no encontramos perdón te hacemos llegar a través de Facebook la información de de acceso al sitio para que de ahí ya tú puedas ir utilizando las herramientas que por ahí están disponibles lo mismo para ti Jamie muchísimas gracias por vernos por estar en sintonía con nosotros les agradezco ahora sí me despido porque dicen que el que muchos se despide no se quiere ir y pues a veces así pasa pero gracias gracias a todos feliz tarde cuídense feliz fin de semana y a seguirle echando ganas y estén preparados nunca saben día de mañana les van a llegar los mil los diez mil los cien mil dolaritos por ahí para que hagan crecer su negocio estén al pendiente vienen cosas buenas ok ok